¡Go Buster! ¡Estás cubierto de barro! ¿Ese es el letrero de un autolavado? ¡Gran idea, Buster! Allí va el autolavado para limpiarse bien. ¡Oh, pobre Buster! ¡Me asusta mucho entrar! ¡Sí que da miedo, ¿no es así? ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Tienes que limpiarte! ¡Estás muy sucio! ¡Va a intentarlo! ¡Buster está siendo muy valiente! ¡Uno, dos, tres! ¡Oh, no! ¡Estuviste tan cerca, Buster! Aquí viene el autobús de la ciudad de nuevo. Suena muy impaciente. ¡Buster, respira hondo! ¡Puedes hacerlo! ¡Pero los sonidos dan tanto miedo! ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Ya casi estás ahí! ¿Preparado? ¿Listo? ¡Fuera! ¡Buster, lo estás logrando! ¡Hace cosquillas! ¡No es tan malo! ¿No es así? ¡Y aquí viene! ¡Muy bien! ¡No estuvo nada mal, Buster! ¡Y estás todo brillante y limpio! ¡Te ves bien! ¡El autolavado no daba tanto miedo después de todo! ¡Adiós! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina